Vueltas por América. En bicicleta. En bicicleta. Volvió a Carlos Paz después de un año. Exacto. Recorrió más de 8.000 kilómetros. Qué locura. Un montón. Claro, qué linda experiencia. Debe el vuelto flaco, o no, qué sé yo. No sé, depende, ¿viste? Porque si vas comiendo de pueblo en pueblo... Tenés razón, equilibra el ejercicio con la comida. Está igual, está igual. Bueno, Beto Pereira estuvo con él, Abel Gallardo. A ver. A ver, bueno, nuevamente en Carlos Paz luego de... Tremendo desafío, ¿no? Sí, volví hace un par de días. Bueno, después de un año de viaje. Once meses, desde acá hasta Cartagena. En bicicleta. Y 8.750 kilómetros de ruta. ¿Cómo surgió? O sea, ¿cómo nació este deseo de hacer semejante travesía, no? Y yo siempre quería salir a viajar. Hay distintos tipos de viajeros. Hay algunos que salen escapando de un estilo de vida que no les gusta o que les agobia. Hay otros que escapan de una ruptura amorosa o cosas así. Sí, mi estilo, mi motor de viaje era la curiosidad. Yo quería conocer otros lugares, culturas, personas. Curiosear por ahí, más que todo. ¿Y por qué con la bicicleta? Y la bicicleta apareció en mi vida en la pandemia. Me acuerdo que vi uno que... Yo ya tenía ganas de viajar y vi uno que viajaba en bicicleta por redes sociales. Que ahora es muy famoso. O sea, ahí en Instagram. Y Ezequiel Guiñone. Y yo tenía malos hábitos. Yo fumaba, tabaco. No hacía ejercicio. Pero bueno, dejé el pucho, me puse ese ejercicio. Y cuando me sentí preparado para la bicicleta, conecté las dos cosas. La gana de viajar con la bicicleta. Y bueno, decidí armarla de a poquito. Y salir. ¿Cómo fuiste armando el itinerario del viaje? ¿O fue como pintaba en el momento, por decirlo de alguna manera? Yo sabía que quería ir a Ecuador. Llegar a este Ecuador. Pero cuando le hablaba con otro viajero en el camino, me dijeron, Ecuador chiquitito, andaste hasta Colombia también. Así que bueno, me propuse llegar a Cartagena. Me imagino que muchas cosas habrás vivido en el viaje, ¿no? En cada tramo. Sí, de todo, de todo. Cada país fue muy especial. En todos los lugares me han tratado muy bien. La hospitalidad como que no tiene fronteras. Uno andaba así solo por los países y la gente lo ayudaba. Sobre todo en los pueblos. Dormía en muchísimos, muchísimos pueblos. Y la gente venía, me daba comida, me daba dinero. Se me rompía la bici a veces. Y en los talleres de bicicleta no me cobraban, cosas así. La gente muy, muy solidaria, por suerte. No, no tuve ningún problema con eso. ¿Qué es lo más loco, por decirlo de alguna manera, o alguna anécdota que te haya marcado en todo el viaje? Oh, no, es que fueron 365 días donde todo el viaje... Es mucho, es demasiado. Todos los días me pasó algo, pero... No, recuerdo, siempre me acuerdo de que llegué a los 4.750 metros de altura cruzando la cordillera peruana. Y eso fue como muy loco. Se tocaban las nubes así con las manos prácticamente. No. Y había un par de llamitas nomás. Y fue muy lindo llegar hasta ahí. Y, bueno, después de todo me han intentado robar en Lima. Y, bueno, yo tocaba música en la calle. Así que toqué, para ganar dinero, toqué en una manifestación minera, ahí en un corte minero en La Paz. Terminé un escenario, no es eso, no soy músico. Ah, cosas locas, sí, que van pasando. O sea, la bicicleta y la guitarra fíe al compañero, ¿no? Sí, las dos, sí. Bueno, la bicicleta me llevaba y la guitarra me permitía conseguir el sustento diario. Por suerte nunca pasé hambre, nada. Así que gracias a la guitarra y a la gente. Bien, bueno, ¿cómo fuiste recibido, no? A la vuelta, me imagino. Ah, sí, la familia muy bien, muy lindo. Me fueron a buscar la terminal, trajimos la bici en el auto y me hicieron este cartero acá. Yo me quedé muy sorprendido y emocionado. ¿Habías avisado ya que volvías o caíste más o menos de sorpresa? No, mi vieja me dijo que avise antes porque si caía de sorpresa ya se moría. Y le creo. No te quedó otra. Y le creo, le creo, por eso le avisé. Bien, bueno, me imagino que después de una aventura, un desafío como este, no sé si quedan ganas o ya lo tomás por hecho, por una experiencia más y a seguir con la vida normal. ¿O quedó picando la idea de poderte ir a algún otro lugar? No, ahora vida normal nomás porque ya está, fue hermoso, pero fue muy intenso, muy intenso. Fueron como cinco años en uno, más o menos. Porque tenés que procesarlo, ¿no? Sí, no lo haría de nuevo ahora ni en el corto ni en el mediano plazo. Es muy lindo, pero ya está, ya está. Ya cumplí lo que quería. Así que bueno, me imagino que orgulloso de eso, ¿no? Sí, 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 muy lindo y muy orgulloso, por suerte sí. Gracias. Contento. Bueno, de nada, muchas gracias. Bueno, qué locura, ¿no? Muy bien, ahí está. Qué lindo. Claro, ya se ve que el último tramo ya lo hizo en colectivo, pero no va la bicicletita ahí. Claro, claro, claro. Abajo, en la zona de las valijas. Sí, está el cuento, el cuento, ahí está. Bueno, linda experiencia, qué linda experiencia. Qué lindo hacer eso. Y conocer Latinoamérica, Latinoamérica es muy, muy linda. Es muy linda y la gente es muy linda también. Claro, la gente también se te acompaña, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí los peruanos, veía que estaba en Perú, ahí los peruanos son maravillosos. Ah, mirá. Bueno, y ese Ecuador, Bolivia, 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 muy buenísimo. Muy linda experiencia. ¿Cuántas culturas? ¿Cuántas culturas? Pasen por Latinoamérica, pasen por Latinoamérica. Muy bonita. Desde México para abajo, lugares maravillosos y gente maravillosa te vas a cruzar seguro. Buena gente, sin lugar a dudas. Muy bien, Marcia, seguimos hablando también.